Le graban, si graban se va a pintar Mira, mira, a tres están viniendo, le están dando, le están dando Hijo de machi Te imaginas que hay una caja Mira, 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 mira Aja, está grabando, está grabando, está grabando, está grabando Está grabando Yo estoy grabando Mira, mira, mira Puta, como pagas de algo están dando Hasta helicópteros ya están bajando Hoy Están bajando Oye, ¿has visto? ¿Qué es eso? Oye, oye Oye, oye Realmente es muy triste lo que está pasando acá En el distrito 8 En el momento que yo lo estaba colaborando al herido Yo estaba atendiéndole Los primeros auxilios que él se merecía He recibido yo también los disparos Para los que no pueden reconocer Como es un médico cuando está con uniforme Y está atendiendo a los heridos Para mí es bien preocupante y lastimante Ver a un compañero morir en esa forma Porque murió en mis manos mías Verle que es un tiro de bala que salió Estaba en el corazón Qué triste ver así Yo pido en este momento A todo el personal médico Y enfermeras Vengan a colaborarnos acá Porque no tenemos médicos No tenemos quien ayude a estos heridos que tenemos acá Estoy solo No puedo hacer con todos nada Solo estoy haciendo lo que yo puedo hacer Como personal de salud Ayudar a la gente que está herida Yo les pido a todos ustedes Realmente que vengan a colaborar El personal médico acá Que venga la cruz hoja ¿Dónde está la cruz hoja? Que debería estar en este momento acá Molesta realmente Que aquí no hay ni bomberos Ni cruz hoja Eso molesta Nosotros como personal de salud Hemos venido, hemos estudiado Para salvar vidas No para matarlas Yo en eso estoy Mi trabajo de mí en este momento Estoy salvando lo que yo puedo hacer Más allá que no hay Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver